¡Tres, ocho, diez, seis, cuatro! ¡Llegó la ruta! ¡Vaya! ¡Alegría! ¡Vos a ver! Llegó la ruta, nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detallos Seguimos celebrando aquí en Puerto Rico Gana Y tengo en línea telefónica, en Zoom Señoras y señores, ¡hoy sí que sí! hoy sí que sale luego de 38 intentos hoy va a salir bien con ustedes y aquí tígame el chiste también tígame el chiste van dos ratitas caminando hacia por la noche así en la calle y van caminando y de momento pasa un murciégalo de eso por encima de ella volando una de las ratitas se asusta y dice dios mío que fue eso la otra le dice ese es mi novio que es piloto nosotros vamos una pausa venimos ya la cintura como tú mueves los pies la niña mía es la niña mía es nena mueve la cintura como tú mueves los pies una pausa ¡Gracias!